Pero todo eso se debe a recursos naturales, a que de repente ahora los recursos naturales están muy caros y Brasil gana mucho dinero. Pero si te miras sus instituciones, su sistema político, económico, esto no va a ningún sitio. Y nos miraban a nosotros tres como a los locos. Entonces, claro, como éramos los tres locos, que éramos los únicos que le llevábamos la contraria a los profesores que daban el curso, que en muchos casos eran antiguos embajadores de la Embajada de España en Brasil, empresarios importantes, economistas muy importantes. Y nosotros éramos los tres locos que con 25 años no teníamos una visión distinta que gente así con mucho prestigio académico y empresarial. Y entonces pues así nos hicimos amigos. Y dijimos, coño, pues es que pensamos muy parecido. Y así pues poco a poco se fue labrando una amistad. Pero de estas amistades además que es como a la distancia, no tenemos ninguna razón para...